No pues si, como ahí habíamos quedado, yo te dije, ahí va, ahí vení poste, dije yo, y te viva, entonces yo dije, pucha que vas con todo, dije yo, va a venir, dije yo, está bueno, y yo dije, ya rato veníamos caminando, y al rato cuando ya estábamos allá arriba, la otra cuadra allá arriba, quedamos esperando, y el dulcero dijimos todo, allá atrás viene, quizás, estuvimos esperando ahí un buen rato, y dijimos, a ver que pasó, dije yo, yo le marqué a él bastante, pero como nunca contesto hoy, como ese acordate, que ese había pagado los datos, a ese agua del teléfono, y cuando uno está comiendo, no. No, no, antes estaba fuera todavía, dice, no habían pagado todavía, bueno, nosotros no, no necesitó nada, así que mil disculpas de micro, que Dios te bendiga y te guarde y te dé bendiciones, disculpame por lo que pasó ayer pero hasta ahí yo no andaba enojado, estaba grabando yo no estaba enojado así que disculpad y que Dios te bendiga y te guarde y a todos ustedes porque me habían invitado a comer pero pero yo no es porque andaba enojado yo es porque había mandado a Miguelito a este, ¿cómo se llama? al colocho, a comprar la ventecita y como todavía le olvido lo tuve que mandar otra vez así que hasta ahí y hasta ahí porque no hay otra cosa así que yo andaba enojado ayer oye, no tengo por qué enojarme con nadie así que ahí estamos cambio y fuera no, que no entonces, bueno y la pregunta entonces cuando yo te vi atrás todavía yo me regresé ah, vos te regresaste por esperar a aquel ay pues dije yo yo le dije a Chico Plata yo le dije a Chico Plata ah, que grave hubiera contestado para que yo ya iba a llegar pero como cambio, es bueno hijo, lo vio los autos dice pero no lo oyó lanchada si, como no es dinero le dije yo ah, la polla como no es para otras cosas le dije yo hubiera contestado hubiera dado todo bien pero vaya gracias a Dios no, yo no andaba enojado con nadie y por qué voy a andar enojado yo con la misma gente que está aquí no tengo por qué enojarme así que ahí estamos no, que no ahí estamos dulceros bueno, ahí estamos y qué onda yo echándole la venta ya con todo ya, desde la mañana ando allí de las cuatro siempre estamos vendiendo está bueno, está bueno bueno, entonces queda aclarado cualquier cosa posible si, cualquier cosa que me quieran invitar invítenme porque yo no porque andaba enojado cualquier cosa el canal de Jonathan el canal de la vez y cualquier canal me pueden invitar a comer y yo para comer soy bueno yo no andaba enojado por nada gracias a Dios porque se acuerdan de uno porque yo lo felicito a todos ustedes porque si no es por ustedes no lo mira la gente yo les agradezco a todos los conductores de Jonathan de la vez y de todos que ahí estamos siempre a las buenas y a las malas si, está bueno chiquita ¿qué tal? por ahí mirando ahí para atrás como hasta pasado mañana va a salir el dinero mañana ¿ah? el lunes porque las pastillas ya me daban ahí le digo hasta que le dame el tratamiento para el colo todo esto le vamos a dar ahorita tengo que comprar las pastillas ¿qué es lo que tiene? ¿qué le pasa? se le hincha el estómago ah, ya ah, pues sí ya sé ¿qué es lo que tiene? no, no, no vamos o si, algo aquí estamos con Miguelito también ¿qué onda Miguelito? ¿qué onda Miguelito? te estoy diciendo que rico yona este no jejeje te nunca falta estar aquí vos chicas ¿desde temprano están estos aquí ya? sí oye, han venido luego jajaja al rato te van a ver ahí a las 4 de la mañana vos viéndolos ahí jajaja al rato estos van a madrugar pues, vinieron aquí a la plaza abrir el parque porque van a abrir Josélito los hierro en la noche a las 10 de abajo de aquí a las 10 de abajo ven los hierro y en la mañana los van a abrir ellos estos los van a abrir después no, hombre al rato ni van a ir de la plaza así que van a dormir jajaja bueno, que hay bastantes bancas ahí para dormir bueno este Miguelito va jajaja este Miguelito llegó una ley llegó una ley pues, sí, gente está bueno, hombre aquí estamos ya activados desde la plaza libertad, señores bienvenidos no estoy en vivo pero es un video jajaja jajaja pues, sí no, hombre este es coloche, hombre entonces son iguales que el piojo se le olvidan las cosas todo se le olvidan jajaja yo lo había mandado a comprar esto le dije que me trajera miel de este de media y me trajo y me trajo una bolsa de esta y todavía me olvida jajaja el piojo le dije no, pero el piojo no es mucho no, el piojo no pero el coloche le olvidó y con su hablado que ni le entendió la señora quizá pero todo salió bien gracias a Dios no, yo no andaba enojado con nadie bien enojado aquella porque porque yo andé al primer puesto ¿quién andaba enlojado? ¿cómo está la cosa? ¿cómo está la vida? ¿estaban enojado? también pues, sí está la cosa la madre y el zapato yo le dije no quiero ser amiga tuya ni enemiga por favor no me dirige bueno, ah, sí, es cierto si usted ganó va el del desfile me he olvidado del desfile, es cierto el modelaje sí a usted le aplaudieron más le apoyaron bastante a usted pues sí se lo merecía porque modeló bien supuestamente ahí medio pero le hicieron lo importante es que haga nombre después deje lo demás las críticas eso le sirvió para ir a pagar una medicina que no está bueno ahí viene escupitón escupitón ¿qué onda escupitón? aquí estamos es de los tamales invisibles y los tamales toda la mañana en la mecánica vamos estamos aprendiendo ¿cuándo los tamales? todavía siguen invisibles los tamales un día un día que sea de diciembre en diciembre va a haber tamales vamos a ponerlos bien la patoja va como un mes el dulcero vende sus dulces ahorita le acabo de comprar un mento plus de serrecia acora ya les hacía falta dice la Alicia Hernández sí es que piense que como estoy bien productivo voy a mecánica voy al inglés todo ahí estoy con todo pues un hombre productivo siempre pregunta de bienestar siempre pregunta el Héctor Turcor hot papacito le dice ahí gracias por lo de papacito porque no soy tan papacito y que dice que sos hot dice caliente dice caliente 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 dice ahí la Alicia caliente como el sol hay un solito que la vas a calentar ay 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 yo voy a la calentar y otro te la enfriamos así es la cosa así es la cosa la cosa la cosa que tenés vos que calentar y voy a enfriarla también bien Miguelito le vamos a regalar un dulce gracias este el dulce en la cama lo quiere meter ya lo quiere meter en la cámara del dulce para que le nazcan se ve más dulce no está bueno el dulce ahorita ya venir de trabajo ya a descansar a descansar a ver que hay de vacila aquí en la plaza a ver a los amigos vean que tengo aquí en el parque a mis buenos amigos vean tengo varios buenos amigos vean uno de ellos es Jorgito a ver si viene este día vean Jorge Ibelia esperamos que venga este día a ver si viene a ver si viene otro es aquí mi amigo Jona va que si también le tengo mucho aprecio que suscríbanse y denle like al canal de Jona vieron me voy a comer un rico dulce de cereza eso a saborearlo voy eso estamos turco bueno vamos a seguir nosotros aquí antes bueno creo que si hemos terminado un video ahí grabando varias cosas por ahí nos vemos en otro video señores gracias ahí estamos adiós decía adiós Miguelito una sonrisa ahí para toda la gente una sonrisa colgante sonrisa colgante jajaja 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 un saludo para los suscriptores suscríbanse, compartan los videos y den su like se llama la triqui traca este es el triqui traca para terminar el video hágale el triqui traca aquí ando con las banderas el último día de ahora y mañana triqui traca para todos los que están listos me volví a disculpen ahí les va saludos y bendiciones para todos pero nunca les hago la mariposa la mariposa ahora va la socada vamos a ver la socada la socada, la que truena y le da sopapo a uno ahí va ahí va felicidades ahí estamos hace gente, vámonos